L.M.O. 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 Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Esperando el otro día hasta que salga el sol Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Esperando el otro día hasta que salga el sol Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Esperando el otro día hasta que salga el sol Tú eres la estrella y yo soy la medianoche Tu calor y mi calor, que buena combinación Te metemos con acción, dime lo que quieras que tú tienes la razón Vienes y te metes en mi corazón Quisiera yo sacarte, olvidarte Que el pasado que se quede aparte No importa la distancia en el lugar Quisiera yo contigo practicar En la noche se te abrigo cuando tenga frío Que todo lo que hagamos que se quede entre amigos Que todo lo que hagamos que se quede entre amigos Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Esperando el otro día hasta que salga el sol Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Esperando el otro día hasta que salga el sol Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Esperando el otro día hasta que salga el sol Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Esperando el otro día hasta que salga el sol Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Esperando el otro día hasta que salga el sol Tú y yo, debajo de las palmitas haciendo el amor Esperando el otro día hasta que salga el sol Para mi gente colombiana Para mi gente colombiana El poncho haciendo algo diferente Dímelo Obi Seguimos rompiendo El foco los controles